Acompañando en este caso a los pastores evangélicos que fueron a través de la Asociación de Pastores de Zona Norte los que tuvieron la iniciativa y bueno, nos parece también un gesto hacia esa comunidad que siempre nos está apoyando, que siempre está trabajando con nosotros en todos los barrios de nuestro municipio y bueno, dando señal de que acompañamos esta propuesta que tiene que ver con la espiritualidad y con darle un contenido a toda la tarea que vienen realizando ellos. Es algo muy lindo con esta nueva gestión en la cual hemos hablado unas relaciones muy lindas en la parte social, juntamente con ellos estamos trabajando mancomunados con los que nosotros sabíamos más las prácticas y las cosas que ellos tenían unimos las tareas y estamos trabajando en la tarea social. En un momento en que la violencia, en que la desunión es lo que llamamos moneda corriente acá estamos hoy inaugurando este monumento que es mucho más que un monumento a la Biblia que es un monumento al amor al prójimo, a la solidaridad y a la responsabilidad con el pueblo, en este caso de Tigre, pero creo yo que de toda la Argentina. Realmente venimos trabajando hace mucho tiempo ya con el pueblo evangélico, con los pastores sobre todo con la asociación de pastores de zona norte y la verdad es que trabajamos muy bien, estamos muy cómodos, ellos trabajan mucho por aquellos que nosotros también les prestamos mucha atención, que es los más necesitados. Todos trabajamos para que haya más equidad, para llegar a la justicia social. Así que les agradecemos este buen gesto de ponerse a disposición.